La política argentina tiene una especie de enigma en los últimos meses, que es el siguiente. Porque un gobierno como el de Javier Mirey, que estaba realizando y está realizando uno de los ajustes más brutales, que el gobierno califica como el más grande de la humanidad, es difícil compararlo, pero dice eso, semejante ajuste, sin embargo, decían muchos, eso no se traducía en el impacto que el gobierno tenía en las encuestas de opinión pública, no tenía un impacto, decían muchos, en el apoyo popular que el gobierno seguía teniendo, lo cual ya tuvo una paradoja, cómo podía ser que un gobierno no haga semigente ajuste y no tenía una reacción o un impacto popular. Sin embargo, hay muchísimos datos, muchísimos datos, de que esta situación, si era cierta en el pasado, ya está empezando a cambiar claramente. Hay muchísimos datos al respecto. Han aparecido este fin de semana innumerables encuestas en los diarios que uno puede consultar habitualmente, y son todas unánimes en mostrar que el gobierno está teniendo una importante caída en la consideración popular. Yo traje algunas solamente para poder repasarlas. Y vean, por ejemplo, hay una encuesta de Poliarquía, que primero mide la situación social y cómo el pueblo está sufriendo. Dice que el 49% de la población se está viendo muy afectada por el aumento de las tarifas. Creo que es algo que seguramente nos pasa en la cotidianeidad, que una conversación clásica es cuánto te vino de luz. Y muchísimas familias dicen, me vino más de 100.000 pesos de luz. Esto es una cuestión enorme. Y el tema del transporte público, que también se ha convertido en una cuestión muy, muy difícil de afrontar para los trabajadores, que tienen que hacer cuentas si les conviene ir a trabajar, a veces por un salario diario muy bajo, y si eso compensa lo que es el costo de transporte público. Entonces tenemos una situación muy difícil. Y hay una encuesta de Poliarquía que mide cómo esto va creciendo cada vez más la preocupación social sobre las tarifas, el transporte, que muestra las dificultades de las familias para llegar a fin de mes. Y desde el punto de vista de cómo esto impacta la imagen del gobierno y la imagen del suelto de Javier Miray, todas las encuestas son categóricas. Por ejemplo, hay una encuesta que fue la que anticipó en su momento el triunfo de Javier Miray, cuando nadie lo daba como triunfante, que es una encuesta que se llama de Shira Wilken. Y ahora dice esta encuestadora que la desaprobación ya alcanza los 56 puntos. Esto es un hecho nuevo. Antes estaba más o menos mitad y mitad o a unos puntos más de esa mitad a favor de Miray. Ahora 56 puntos reprueban esto. Está la encuestadora de Facundo Nehaskin, un encuestador que anda mucho por televisión, aún no lo deben conocer. Es más o menos parecido. Dice que el 57% era de desaprobación del gobierno de Javier Miray. Poliarquía, una encuestadora de las más importantes, con mayor prestigio. Dice que la aprobación llegaría solo al 40% y la desaprobación, por lo tanto, llega al 60%. Otras encuestadoras, como la de Gustavo Córdoba, que es cierto, es la que en general le da menos imagen positiva al gobierno, dice que de seguir así la dinámica y de seguir así el proceso económico, a fin de año el gobierno de Javier Miray llegaría con menos de 30 puntos de aprobación. Entonces tenemos una cantidad de encuestadores de los más diversos, algunos que le daban números positivos en el gobierno antes y ahora muestran que ya son negativos, otros que ya le daban negativos pero muestran que los números han caído todavía más, que de manera, insisto, unánime, muestran una caída en la consideración popular del gobierno, tanto de la gestión del Ejecutivo como gestión colectiva, como de la imagen del propio Javier Miray. Ahora, como a 50% siempre uno puede entender que hay una especulación de promedio, puede haber un arreglo, un interés económico, siempre hay que tener en cuenta lo que sucedió con la cadena nacional de la semana pasada, que en su momento ya la vimos acá también, cuando, ya no como encuesta sino como un dato mucho más claro, mucho más contundente, mucho más objetivo, mostraba que el gobierno había pasado de una cadena nacional con 51 puntos de rating, en marzo de este año, a una cadena nacional, la última, que tenía bastante menos que la mitad, lo cual daba cuenta que el pueblo no quería escuchar al presidente de la nación defendiendo un superávit fiscal que todo el mundo sabe, se está logrando como resultado del ampliamiento de los jubilados, de la caída de los salarios, de la caída de la actividad económica, del aumento de las tarifas, de luz, de gas, de transporte público. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Un gobierno que empieza a caer en la consideración popular de una manera muy notoria, como resultado de su política económica. Esto tiene que ser categórico e insistirlo, porque es una diferencia con el pasado. Ahora bien, este dato, sin embargo, tiene otra composición de la situación política que hay que tener en cuenta. Que uno puede decir, bueno, el gobierno cae ante la opinión pública, pero crece la consideración ante los sectores económicos concentrados, como se suele decir, y la respuesta es que no. Bueno, ha ocurrido un hecho de una importancia enorme en los últimos días, que es el anuncio de la empresa Petrona, una empresa petrolera malaya, que iba a invertir junto con YPF en la provincia de Río Negro para hacer esta empresa de gas licuado, que tanto se discutió si iba a ser Río Negro, si iba a ser en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y que al final YPF anunció que iba a ser Río Negro. Bueno, es una inversión que se estimaba más o menos en unos 30.000 millones de dólares. La gran inversión que Argentina tenía por delante para pasar a ser un país exportador de energía, especialmente de gas, a través de una planta de gas licuado. Esta inversión de 30.000 millones que iba a ser la empresa Petrona se canceló. Fue anunciado por el periodista Marcelo Boneni, que ahí en el viernes pasado, y es una verdadera conmoción. Cuando Petrona, de acuerdo a la información periodística, explica los motivos de la cancelación de esta inversión, se alega que no hay seguridad política, que este gobierno tenga las condiciones para imponer las condiciones que Petrona quiere, que es levantarse por cambiar, o permitir que las utilidades puedan girarse al exterior. Es decir, una serie de cuestiones que este gobierno no asegura. Es decir, que tenemos una caída en la consideración del gobierno frente a la opinión pública, y tenemos un impacto de grupos económicos, que habían anunciado la principal inversión, quizá la única, valiéndose incluso de este régimen a las grandes inversiones de RIGI, que ahora está cancelada. Y tiene, por lo tanto, un impacto político simbólico, pero también un impacto económico. Porque si Argentina no va a tener, como se pensaba, la posibilidad de exportar energía en el corto plazo, también esto va a afectar la generación de dólares, para que se pueda levantar el cepo cambiario, y una serie de medidas que el gobierno necesita mostrar en el corto plazo, para que baje el riesgo del país, y volviera a los mercados internacionales de crédito, ante el temor que existe un default del pago de la deuda para los próximos años. Entonces, estamos en una situación del gobierno que es francamente difícil, porque se combina esta caída de la consideración pública con grupos económicos que le están dando la espalda. Y de fondo, el marco de fondo, es que la actividad económica no logra despegar. La última encuesta que acaba de publicar CAME, habla que las pymes tuvieron una caída de 14 puntos en el mes de agosto. Enorme. La actividad que da cuenta el INDEC. Si uno deja de lado el campo, y está bien dejar de lado el campo por un momento, porque el campo, como el año pasado, una sequía, partimos de una comparación muy baja, la caída económica, lo que va del gobierno de Mirai, es de 6 puntos. Pensemos que la pandemia fue de casi 11. Después de la pandemia, estaban cerradas las fábricas, estaban cerradas los comercios, no podía haber actividad de la construcción. Acá no tenemos un problema de pandemia o de cierre económico. Acá la pandemia es Mirai. Entonces tenemos casi más de la mitad, de la caída de la pandemia bajo este gobierno. Entonces es lógico, es absolutamente lógico que tengamos esta caída de la consideración del gobierno, las encuestas, y que tengamos una retracción económica tan fuerte, y que estas empresas, como un grupo como Petrona, una empresa de las más importantes a nivel internacional, decida no invertir en Argentina, golpeando fuertemente al gobierno de Javier Mirai. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención acá? Es que cuando el gobierno empieza su retroceso, y eso tendría que incentivar a la oposición a salir a enfrentar al gobierno en diferentes planos, la oposición muestra, sin embargo, una actividad contraria. Y no cualquier sector de la oposición, sino lo que se supone son los que más tendrían que enfrentar al gobierno, como es especialmente el kirchnerismo, que se le pueden adjudicar las banderas nacionales y populares, del estatismo, más confrontativas con la política de Javier Mirai. Y en este contexto llamó mucho la atención el discurso de Máximo Kirchner, que acaba de realizar en un acto de la Cámpora, en La Plata, en el cual dijo no tenemos que enojarnos con el veto del presidente de las jubilaciones, es una facultad constitucional, lo que tenemos que hacer es construir nuestra propia herramienta política para un futuro electoral. Es tamativa esta reflexión de Máximo Kirchner, porque no solo coincide con un gobierno que empieza a retroceder, y no se quiere en valer ese retroceso para golpear el gobierno, sino que al revés, busca salvarle las papas al gobierno. No te enojes con Mirai. Es una facultad constitucional el veto. Y si esa facultad constitucional vale para las jubilaciones, digámoslo, también vale para que el gobierno termine de efectivizar el veto del presupuesto universitario. Que el plazo de vencimiento para anunciar el veto es el miércoles de esta semana, pero el gobierno ya dijo que lo va a vetar. Es decir que la misma facultad constitucional va a invocar Máximo Kirchner para decir no hay que luchar contra el veto de las universidades. Entonces acá tenemos una situación insisto, interesante, que lo que supone es el ala izquierda de la oposición en el marco capitalista, sale a decir no enfrentemos al gobierno. Por lo cual, corren muchísimas versiones de que este pacto entre el gobierno de Mirai y el kirchnerismo es un pacto que al menos tiene muchos vasos que dan realidad. No solamente estaba la cuestión del hijo que se estaba discutiendo con un juez de la Corte Suprema Común, no solamente estaba un reparto más amplio de los lugares de la justicia, sino que hay que nombrar más de 100 jueces en toda la Argentina, sino que ahora aparece un Máximo Kirchner diciendo no enfrentemos al gobierno, el veto es una facultad constitucional. Uno podría especular, bueno, quizá Máximo Kirchner está cubriendo las espaldas a su madre, a Cristina Fernández de Kirchner, porque ella también recurrió al veto cuando era presidenta de la nación para vetar una ley aprobada por el Congreso que establecía el 82% móvil y el salario mínimo para los jubilados. Y Cristina vetó. Pero no alcanza solamente con cubrirle las espaldas a su madre por un hecho del pasado. Y si bien que es un hecho del presente, es un hecho del futuro. La intención del kirchnerismo de no enfrentar al gobierno en la calle para derrotar al gobierno. Y nosotros hemos tenido una política exactamente contraria a la que plantea el kirchnerismo. Acá está el kit de la cuestión. Una política exactamente la contraria para enfrentar al gobierno que era el que plantea el kirchnerismo. Porque acá aparecen las dificultades del movimiento popular. ¿Por qué las dificultades? Porque esta bronca que tiene el pueblo contra Javier Miray, que es creciente y que ya abarca la mitad de la población y si la actividad económica va a seguir cayendo como todo el mundo ve, este impacto seguramente va a llevar a que los índices de aprobación sean cada vez menores. Cuando se conozca el veto, las universidades van a generar más bronca. Y es una imagen que golpea tanto en los sectores que más aprobaban a Miray, que eran los sectores populares más empobrecidos, que lo habían votado, que ahora no pueden pagar transporte público, como sectores que le había aportado electoralmente a Patricia Burrich, que eran los sectores que eran mayores de edad, los jubilados que votaban más al maquinismo, que votaban a Patricia Burrich y que ahora el gobierno le vete a sus jubilaciones. Ahora, ¿cuál es esta dificultad? ¿Cómo hace el pueblo para poder expresar esa bronca de manera organizada cuando la CGT no quiere hacer nada, cuando los dirigentes sindicales no quieren hacer nada, cuando son incapaces incluso de convocar un paro al aprobarse una reforma laboral, cuando Máximo Kirchner dice que hay que dejar pasar un veto. Entonces, ahí está el problema que tiene el pueblo argentino, que cómo articula una lucha contra el gobierno cuando tiene bronca y la quiere expresar, pero la oposición tradicional y los sindicatos tradicionales, los movimientos sociales que existen, está en una línea claramente de complicidad. Entonces, acá aparece el tema de expresar esa bronca, porque cada vez más en Argentina se va abriendo el debate de la necesidad de terminar con el gobierno de Javier Milay. Porque un gobierno, como dijo Milay otra vez en Cadena Nacional, que está dispuesto a vetar cualquier reclamo popular que adquiera cada cadáver de ley, es un gobierno que se demuestra incompatible en su existencia con la necesidad que tiene un pueblo de poder sobrevivir. Un gobierno que dice que te va a vetar la jubilación, te va a vetar el presupuesto universitario, es un gobierno que su propia permanencia en el poder es incompatible con el bienestar del pueblo. Entonces, el problema de que este gobierno sea apartado de su lugar es un debate que va a empezar a darse en Argentina. Y eso tenemos que colocar. Porque es evidente que el gobierno tiene que comer mandato por cuatro años, pero el pueblo también tiene que comer todos los días. Y eso es más importante para nosotros que un mandato constitucional de cuatro años. Un gobierno que se demuestra como enemigo de un pueblo, el pueblo tiene derecho a defenderse. Y tenemos ahora por delante algunas oportunidades. Indudablemente una de ellas va a ser el próximo 2 de octubre cuando se realice la marcha universitaria. Que esta vez va a ser en el Congreso, no va a ser en Plaza del Mayo. Este hecho hay que anotarlo porque cuidado en desviar el reclamo del gobierno nacional para pasar un debate exclusivamente parlamentario. Ya hemos visto lo que pasó con las jubilaciones y el problema del veto. El gobierno no va a ser tan infame otra vez para tratar de tener un tercio de una cámara pero con un tercio de una cámara el gobierno logra hacer que estos vetos pasen. Entonces tenemos que ir al Congreso pero también hay que ir al Plaza del Mayo a rechazar el veto y defender las universidades. Y esto vale para la universidad como vale para el conjunto de la educación como vale para el conjunto de la salud pública como vale para el problema de los salarios UPCN que es un gremio muy ligado al peronismo Andrés Rodríguez es uno de los principales líderes del peronismo en la ciudad de Buenos Aires acá refirió una paritaria de 2% de aumento para septiembre y 1% de aumento para octubre y el gobierno ya dijo que para noviembre y diciembre su propuesta paritaria es cero y esto con el aval del sindicato UPCN entonces esto va a generar una bronca por debajo y esa bronca hay que impulsarla impulsarla para decir que se tiene que terminar este tipo de gobiernos capitalistas y tenemos que dar lugar a un gobierno de los trabajadores que es un gobierno que permita el bienestar de la población